Estudiantes de Barranca Bermeja insisten en protestas y plantones, reclamar el subsidio de transporte escolar. Frente a la Secretaría de Educación y en marcha hasta la Alcaldía, representantes de diferentes instituciones oficiales realizaron pacíficamente de nuevo este llamado. Nosotros hoy en un acto conmemorativo, con un pupitre, quisimos decirle a la Administración Municipal, al Secretario de Educación, que sea solidario con los estudiantes de Barranca Bermeja y teniendo en cuenta que el servicio de transporte escolar es muy importante para toda esta población. A pesar de los intentos por lograr que se restablezca el servicio, desde la Secretaría de Educación se les ha hecho saber que actualmente no existen recursos que puedan respaldar el subsidio. Sin embargo, los estudiantes insisten en el restablecimiento de dicho servicio. Nosotros estamos diciendo, ¿dónde están los recursos que se supone deben aprobarse? Porque son 12.500 millones de pesos que vale el transporte escolar en lo que queda del año y hacen falta 7.000 millones de pesos para terminar de cubrir la cobertura. Entonces, es decirle, si hay compromisos, esos compromisos que adquirieron con los estudiantes deben darle cumplimiento. Al cumplirse tres semanas de anormalidad académica, continúa insistentemente el estudiantado oficial de Barranca Bermeja en la posibilidad de recuperar la gratuidad en el transporte. A pocos días de cumplirse el primer semestre del año escolar y dar inicio a vacaciones de mitad de año.